Es el barrio del estadio en Pando y lo que estamos haciendo es una obra muy importante en la que está incluida la ciudad formal con la informal y estos realojos que ustedes están viendo aquí, que hoy entregamos 28 de los 66, porque son 66, vivían en las caballerizas viejas del hipódromo en situaciones bastante complejas y de mucha vulnerabilidad y hoy empezamos entonces inaugurando las primeras 28. ¿Cuándo empezó la construcción de este grupo de viviendas? Mirá, no hace mucho tiempo, uno lo piensa y realmente se siente orgullosa de que haya sido tan rápido, pero nueve meses, nueve meses con estas 28 primeras. ¿Y qué comodidades tienen las casas? Y bueno, eso depende del núcleo familiar como siempre, es decir, depende de cuántos hijos tiene la familia, cuántos dormitorios corresponden. Hay viviendas de dos dormitorios, de tres y de cuatro. La Intendencia también hizo su aporte, vamos invertido 200 millones de pesos, es una obra muy importante y esta sería la primera fase de Pando Norte y comenzaremos después de esta la segunda fase que sería otra parte de Pando que también vamos a hacer obra de infraestructura y reloj. Las familias participan siempre porque son los que siguen la obra, es la comisión de seguimiento. Hace poco tiempo inauguramos la Policlínica Nueva, la Plaza Nueva que está no lejos de aquí, a tres cuadras. Está también la primera comisaría de violencia contra la mujer regional aquí en la zona de Canelones y en realidad los vecinos participan siguiendo la obra, viendo cómo va avanzando, trabajan en el barrio y fueron los que colocaron, como ustedes ven, todo el alambrado perimetral de sus viviendas.